Un saludo, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, desde la Ciudad de México, soy el director de la Organización de Derechos Humanos IDEAS, litigio estratégico. Nuestra misión es acompañar a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, documentar sus casos y litigarlos a nivel nacional e internacional. En este sentido, IDEAS ha sido pionera en el uso de los instrumentos internacionales de Naciones Unidas y en particular de los órganos de tratados. Me refiero al Comité de Derechos Humanos en virtud del pacto y también al uso del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Personas. Estamos hoy conversando con ustedes y allí en el foro donde están reunidos quieren escuchar buenas prácticas sobre lo que hemos hecho en México y en otros países para implementar la Convención contra las Desapariciones Forzadas de Personas. Podríamos decir que los principales beneficios de la ratificación han sido abrir una puerta para que las víctimas puedan acudir al órgano de Naciones Unidas toda vez que en nuestra región, en la Organización de Estados Americanos, el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte es excesivamente largo. El sistema internacional de Naciones Unidas y la ratificación de la Convención nos han permitido, por un lado, tener mucha más agilidad en cuanto a la respuesta que el órgano del Comité tiene frente a los casos, en concreto, las acciones urgentes. Y adicionalmente, hemos tenido también la posibilidad de recibir recomendaciones por parte de los expertos del Comité que han precisado a México en su evaluación individual de país qué acciones tienen que hacer para combatir la desaparición forzada de personas. Nos parece que eso ha sido relevante para construir una agenda que nos ha permitido desarrollar la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que es una ley muy avanzada en México y que reconoce los estándares de la Convención Internacional. Además, las recomendaciones del Comité han servido para que diseñemos una política pública, en concreto, para avanzar en la identificación forense de las más de 50.000 personas que están desaparecidas en México y que aún no han sido identificadas. En este contexto, donde hay más de 100.000 personas desaparecidas, es importante entonces señalar que el Comité de Desaparición ha sido crucial en el trabajo que ha realizado en la materia. Adicionalmente, nosotros queremos mencionar que como abogados y abogadas litigantes hemos utilizado de manera muy activa el artículo 30 de la Convención que habla de las acciones urgentes. Una acción urgente que ha permitido salvar vidas de personas que se encuentran posiblemente desaparecidas de manera forzada, pero también una acción urgente que ha permitido varias cosas. Ha permitido garantizar la protección de restos óseos que se han encontrado en fosas clandestinas. También ha permitido que se proteja a las y los defensores que denuncian las desapariciones o que acompañamos casos y en virtud de la acción urgente, el Comité de Desaparición ha solicitado al Estado mexicano que se proteja a víctimas y colectivos para que podamos continuar haciendo el trabajo de búsqueda de las personas desaparecidas. Y también hemos logrado que el Comité se pronuncie sobre la investigación para encontrar a la persona desaparecida. Y en ese punto quisiéramos mencionar dos cosas. El primero de ellos es que nosotros solicitamos a un fiscal en un Estado que es Veracruz que buscara un joven desaparecido. El joven Víctor fue víctima de desaparición forzada por parte de grupos policiales en el Estado de Veracruz y el Ministerio Público, el fiscal, dijo que no era competente para conocer de las acciones urgentes de Naciones Unidas. En ese sentido nosotros presentamos un amparo que es un recurso judicial para pedirle que un juez le mencionara cuáles son las obligaciones que tiene una autoridad al firmar un tratado internacional como es la Convención contra la Desaparición Forzada. Inicialmente la jueza negó que tuviese obligatoriedad la Convención pero posteriormente logramos ir a la Corte Suprema de Justicia después de un litigio largo y la Corte decidió cosas muy importantes. El primero de ellos decidió que México está obligado a cumplir los tratados de buena fe en virtud de la Convención de Viena, del derecho de los tratados 2, que la buena fe implica acciones que permiten reconocer tanto la Convención en su conjunto como los mecanismos que existen para la protección, en este caso las acciones urgentes. Y dice la Corte, quitarle a la Convención de Naciones Unidas la obligación de cumplir con las acciones urgentes es quitarle su aplicación real fáctica. Y entonces en ese sentido hemos logrado una decisión muy importante a nivel mundial que nos gustaría que ustedes la conozcan a efectos de analizarla en términos de que las personas desaparecidas que tienen una acción urgente de búsqueda ordenada por el Comité de Desaparición Forzada pues son obligatorias para todas las autoridades mexicanas. Y por último, México aceptó la competencia para recibir comunicaciones individuales que es el otro gran punto que tiene la Convención contra la Desaparición Forzada. El artículo 31 lo señala y entonces nosotros desde IDEAS hemos presentado el primer caso contra México en virtud de un joven desaparecido también en el Estado de Veracruz. Esperamos que pronto el caso se decida, está hasta ahora en etapa de admisibilidad y estaremos comunicándoles acerca de lo que el fallo del Comité de Desaparición establezca. Queremos invitarlos a leer algunas de nuestras publicaciones y aquí hay una sobre la desaparición forzada ante el Sistema de Naciones Unidas y el trabajo que ha hecho IDEAS. La pueden encontrar en nuestra página de inglés, en la versión en inglés y allí ustedes la podrán descargar para que sea de su consulta. Muchas gracias y agradecemos su atención. Un abrazo desde México a todas las defensoras de derechos humanos y a los colectivos que buscan a las personas desaparecidas.